Era para decirles que yo no sabía que la llamada que yo hice antes de ayer fue tan importante que dos emisoras vieron como un escudriñamiento, un análisis de lo que usted dijo, todo salió igual que todo, ellos lo hicieron, dos canales presentaron lo mismo que usted dijo. Claro, 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 eso es esa. Oígame, esa cuestión de los allanos que no quieren estudiar o que no quieren la historia de San Domingo. Que se vayan para allá, que se vayan para allá. Y se la voy a contestar como bruto que soy, todo lo que está en nuestro país, o decirlo antipatriota eso, deben de irse a su país a estudiar, porque si en San Domingo a ellos no les gusta su estudio, que se vayan a su país a estudiar. Porque quien trajo todo es esa rata de por allá, fue Leonel que le hizo hasta la universidad y entonces la cogieron, sería para freír plátano allá o freír Yaniquete. Para que sepan. Porque no estudian en ella y no dejan nuestro país tranquilo. Nada, tranquilo mi amor, gracias, bendiciones. Gracias a ustedes, que Dios me las cuide siempre. Amén, amén, desde New Jersey, Alberto Martínez. Señores, estuve esta mañana en el Centro Educativo Herminia Pérez de la Zona Sur, como dirigente comunitaria de la zona, como una guerrera. Nosotros no podemos dejar que las cosas sucedan en nuestra zona. Me disculpan con los teléfonos ahora, porque el problema es que nuestros niños, el ENABIE dice que no hay ningún tipo de intoxicación de la alimentaria con la leche de los niños. Pero fueron 50 niños aproximadamente que sintieron malestar estomacal, que sintieron vómito, dolor de barriga, diarrea. Y, obviamente, ellos consumieron la leche, o dice la directora, o el pan, el desayuno escolar. Entonces, vamos a escuchar a doña Diosita Torres, quien es la directora de ese centro educativo, que la estuvimos visitando como dirigente comunitaria, para que ella diera su opinión al respecto. Y, ¿qué dicen los padres? Porque también tengo otros videos que le tomé a la MAI y a la dirigente comunitaria Griselis Martínez. Vamos a ver a Diosita primero, Diosita Torres. Vamos a ver. A los estudiantes que presentaron el malestar están integrados en sus aulas. En el día de hoy, previo a un levantamiento que hicimos a primera hora, hoy también teníamos un personal de salud pública haciendo las indagatorias del lugar, también tomando muestras de la leche, van a hacer también del pan, van a tomar una muestra. También el agua que los niños consumen en el centro educativo, van a hacer esas investigaciones del lugar, para determinar, en realidad, qué fue lo que pasó con los estudiantes. Cabe destacar que ayer se manejó una intoxicación. En todo caso, cuando me expresé con la prensa, no hablé de intoxicación en ningún momento. Sí hablé de que los niños habían presentado algún tipo de malestar, como fueron vómitos, diarrea, dolor de estómago, pero en ningún caso dijimos de intoxicación, porque los niños, una parte se quedó en el centro, otros fueron enviados a la casa, entonces ya en el día de hoy fueron enviados al centro, pero ningún caso diagnosticado, fue hospitalizado, perdón, no fue ningún niño hospitalizado ante esta situación. Lo que hasta el momento, la situación está totalmente bajo control. Si la leche está suspendida por el departamento de Inavíe, dice Diosita que el agua está, y hay unas imágenes que nosotros vamos a ver, que el agua, ellos montaron unos filtros y unas instalaciones hace unos tres o cuatro días. El asunto del sistema del agua está en los videos, para que la gente lo vea. Vamos a ver entonces a la dirigente comunitaria, Griselis Martínez, su opinión con relación a lo que pasó en el centro educativo en Minia Pérez, y cabe destacar que doña Griselis Martínez fue 22 años, fue fundadora de ese centro desde el año 1970, donde ahí nada más pasaban vaca y burro y caballo, se hizo, eso era Monte y Culebara, se daba clase en el Club de Manos Patiños, y de ahí salió al centro en Minia Pérez, y ella duró 22 años. De esos 22 años, 11 como profesora, y 11 como directora del centro educativo. Esa sí tiene material para poder hablar con propiedad de lo que pasa en ese centro educativo en Minia Pérez. Vamos a verlo. La verdad que eso nos preocupó bastante cuando supimos eso, porque estamos lidiando niños, niños que no saben, con hambre, con necesidades, y por lo tanto, hay que tomar muchas de las medidas para evitar que casos como esos, no solamente ocurran aquí en esta escuela, si no en ninguna. Nosotros ya tenemos una comisión que va a visitar el distrito para quejarse sobre eso, porque no es posible, hay que apoyar a las autoridades de aquí para evitar que eso suceda. Lo primero es que ciertamente, aunque aquí se está en medida de darle la leche temprano, darle desayuno temprano, pero eso no es todo. Si la leche viene mal, contaminada, como quiera va a ser su mal efecto. Entonces, en ese sentido, hay que ver, si hay que cambiar de compañía, se cambia de compañía, porque educación está pagando un dineral por esos alimentos, no es regalado. Entonces, deben venir en buen estado. Aquí hay que comprar, o traernos fríces, la misma compañía, debe traernos varios fríces, para que esos alimentos queden todos, todos, bajo refrigeración, porque una hora, dos horas, además, uno no sabe cómo lo traen en un camión, que a lo mejor de ayer, de antes de ayer, andan con esos alimentos en esa camioneta, en ese camión cerrado. Eso se calienta, y eso se fermenta, y eso crea problemas. Y entonces, no podemos crear más problemas aquí en la comunidad. Nos deben de traer algo que sea apropiado, que sea bajo tratamiento clínico, vamos a decir, que se hagan unos estudios de eso, con reservantes, que se puedan dar a esos niños, porque hay que lograr, que esos alimentos no se pierdan, porque educación está invirtiendo mucho. Entonces, dice la directora, que realmente... Así es, Griselis, coincidimos totalmente contigo. Los hijos del machepa, lo de los pobres, lo de nosotros, no es la verdad que nadie se va a enriquecer su bolsillo a costa de la salud de esos muchachos. Para eso estamos nosotros allí, para defender a la población. Y ese suplidor, que es una gente de la línea noroeste, y hay una foto ahí de la leche, va, ponme la foto de la leche. Es un queso. Y dicen que esa leche es una fórmula, porque no es leche nada. Mírenlo ahí, es un queso ahí adentro, ve yo. Y esa leche, ¿de qué qué? Con agua de arroz, con avena, y eso es lo que le están dando a los muchachos. Vamos a ver la presidenta de la ATMAI, la representante de la ATMAI, Eunice Benítez, su opinión con respecto a lo que dice la sociedad de padres del centro de Minia Pérez. Vamos a verla. Mi nombre es Eunice. Claro que sí, la leche está haciendo daño, es la avena que está haciendo daño a la leche en general, y los niños vienen de ingerir esa leche y vienen, me duele la barriga, tengo vómito, tengo náusea, y es la leche en realidad que le está haciendo daño a los niños. Usted nos decía también de que el producto rápidamente se fermenta. Sí. ¿Qué tiempo más o menos dura el producto luego de que lo traen aquí para fermentarse? Ellos llegan a las 7 de la mañana y ya a 7 y pico ya están dándole el desayuno a los niños. Y ya se ha fermentado el producto. Sí, sí. ¿Y cuál es la postura de ustedes como padres con relación al consumo de esa leche? ¿Ustedes prefieren que se la sigan trayendo aquí ese tipo de leche o qué ustedes solicitan? No, no la podemos seguir aceptando. Claro que no. Nosotros como Armae no vamos a aceptar esa leche porque está haciendo daño y no tenemos la condición para tener esa leche aquí y tampoco tenemos nada que nos certifique que esa leche viene de un lugar frío y viene de muy lejos también. O sea que según la directora el suplidor dice que le va a traer unos crisis. no lo vamos a aceptar como sociedad de padre como padre no aceptamos ningún tipo de frío ninguna nevera lo que queremos es otro tipo de leche de otro suplidor que no sea esa. Que tenga la garantía de calidad. La garantía de calidad. Claro, necesitamos un producto de calidad para nuestros niños porque tenemos que velar por ello. eso es lo que necesitamos ella dice que ella tiene la firma de todos los padres que tienen alumnos ahí dentro de ese centro educativo donde ellos se van a empantalonar y no van a recibir hoy dijo la directora que no estaban suministrando el desayuno porque se estaba analizando pero ellos no quieren más esa leche ahí así es que arreglen eso señores acabó el tiempo no puedo coger la llamada porque se acabó el tiempo así es que seguiremos con ese tema porque nos tienen a nosotros aquí de frente y con la bosta puesta a pechar el pleto y defender a esos muchachos de la zona sur nos vemos chau chau